Saludos a todos, saludos, les habla el Valter, hemos vuelto con otro unboxing de, claro, lo que están viendo Ya me llegó, nada más ni nada menos que la ansiada Playstation 4 que muchos quieren, muchos odes van a tener Yo la tengo mi poder con este juegazo que es el FIFA 2014, que es de fútbol Vamos a ver que es lo que trae, está selladita, está con el precio incluso Y vamos a abrirla, vamos a cortarle seguro, creo que es así, creo que es así A ver, no la estaré cagando Casi la vendo, casi la vendo Vamos a darle el segurito Ya, ahí está, acabamos de sacar el seguro, o el sello mejor dicho Ahí está Vamos a sacar esta capita para arriba La vamos a sacar así Porque así se saca Si no después la voy a botar Ahí está No sé si la ven bien Ahí está Lanceada la consola La Playstation 4 Aquí está el control Es hermoso Es hermosísimo Lo vamos a cansear Ojo Oye, es cómodo Es cómodo Es cómodo Súper cómodo Súper cómodo Muy bien Vamos a guardarlo Qué más trae por aquí A ver Esta es una guía de inicio rápido Igual que la otra Que es la capturadora El cable de alimentación Qué más trae por acá Vamos a sacar esto Para mostrar la tira Un cable USB para cargar el control Los audífonos Las manos libres en realidad son Más que nada un micrófono Son para hablar Este es el conector Este es para el control Aquí está el cable de alimentación Trae dos cables de alimentación Bueno, me viene con dos cables de alimentación Qué chori Qué chori Me viene con dos cables de alimentación Qué le parece Las manos Viene con un cable HDMI Para aumentar a la consola Y Uy, es pesadita Es pesadita Aquí está La que vimos En internet La que muchos quieren La que pocos tenemos Gracias al señor Aquí está Aquí está la consola Ahí tiene todas las conexiones Los puertos PS4 Puerto de internet Ese es un puerto auxiliar El HDMI El digital La conexión De alimentación Aquí tiene dos conexiones USB Más que nada Para conectar el control Y cosas así El botón de encendido Que es el Playstation 3 Que es la Slim Lo bueno de esta Es que no se abre No queda el lente expuesto Como la La Ultra Slim Que es la última que salió De la Playstation 3 Que han tenido muchos reclamos De que quede el lente expuesto Y cerrada Y cosas así Esta no Esta no Y eso sería Eso sería Vamos a Tratar de armar Todo para poder probarla Tanto la capturadora Como la Play Me acaban de llegar Como les digo recién Vamos a jugarla Vamos a probarla Vamos a mostrarla Y nada Espero les haya gustado Este pequeño unboxing De esta Hermosura Que es la Playstation 4 Y nada También como la había mostrado Si ya lo había mostrado Mi mamá me dice el juego Aquí está Si ya lo había mostrado Vamos a ver igual que trae Vamos a ver Recuerden que cualquier Recomendación Que quieran dar Lo pueden dejar En la descripción De las redes Compartirlo Obviamente Vamos a empezar De poquito De poquito Se empieza La 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 Ahí está No sé si se ve bien Ahí está el juego Playstation Plus Siete días gratis De Playstation Plus Y el No, no Vamos a sacar este 6 Ah, me gustó el sillito Vamos a sacar Playstation Plus Me pregunta Que es lo que es Playstation Plus Que está aquí Porque está viendo la novela Que es lo que es Playstation Plus Playstation Plus Es una suscripción Que trae En este caso La Playstation Network Es como para tener Cosas exclusivas No es como Premium Pero cosas exclusivas Por ejemplo Para jugar online Te pide Te pide La Playstation Plus Te pide tener Una cuenta Playstation Plus Lo único malo Que la Playstation Plus Yo tengo entendido Que primero son 6 meses Creo que son a 12.000 O 15.000 Y anual Los 12 meses El año son 25 O 30 Tienes que pagar Una sola vez al año Entonces ahí tienes Tanto Para poder jugar online Porque solo yo tengo entendido Y también para Para poder En este caso Tener por ejemplo Colocan a veces Juegos gratis Solamente con cuenta Playstation Plus Ya Entonces te piden Tú tienes una cuenta Playstation Plus Entras a Playstation Plus Y te dicen Mira Tú tienes tan, tan, tan Tanto, tan Tos juegos gratis Para poder descargar O jugar Tanto también Imagen No sé Fondo de pantallas Como tú te creas Un usuario Igual que Facebook Y en vez de colocar Una foto tuya Puedes descargar Una foto exclusiva De algún juego Que solamente salen los juegos Eso es la Playstation Plus Es como algo exclusivo Pero ahora más se va a usar Porque también necesitamos Para En este caso Yo voy a necesitar Para poder jugar Porque yo no No voy a poder jugar Hola Sería todo chicos Espero les haya gustado Cualquier cosa Recomendación Lo que sea Ustedes tienen que dejarlo En la descripción del video Si no les gustó No dejen Nada Sus comentarios No dejen ordinarie Si no dejen nada Simplemente veanlo Y si le dan like Obviamente me van a ayudar Y nada Nos va a servir a todos Cuídense Un abrazo anal De aquí Del sur de Chile Y nada Que estén bien Un saludo Adiós